A representantes legislativos de Tuxtla Gutiérrez se les preguntó su opinión en torno a la construcción del puente vehicular que pretende iniciar la Secretaría de Obras Públicas y coincidieron que está muy bien, pero cuando se les cuestionó si conocen el proyecto, aceptaron que no. No tengo conocimiento del proyecto. Sin embargo, no lo conozco a profundidad para decirte algunas características. No, no lo ha presentado precisamente, lo he visto en las redes. El puente vehicular proyectado para Tuxtla pasaría entre los parques naturales Tuxtlan, Joyumayu y Cañahueca. Es una proyección de la Secretaría que administra Ángel Torres Culebro y que tendría un costo de más de mil millones de pesos, pero que aún, aún no cuenta con un proyecto visible a la ciudadanía. Felipe Granda, quien además es expresidente municipal interino de Tuxtla Gutiérrez, opinó que es una obra necesaria, que ya se venía proyectando de tiempo atrás. Yo creo que son obras importantes que necesitamos ese desarrollo en la ciudad, que cuando se hizo el libramiento sur no hay un desfogue hacia Terán y se hace un cuello de botella. Y la intención es que todo el tránsito vehicular, el tránsito pesado que pasa por el libramiento sur se enfoque hacia el libramiento norte a través de esas realidades que se piensan hacer. Yo creo que eso es lo que necesitamos agilizar. Necesitamos que Tuxtla sea una ciudad moderna, donde ya el transporte pesado no esté pasando por las principales avenidas. Marcelo Toledo reveló que cuestionó al secretario de Obras, Ángel Torres, sobre el consenso que se ha hecho para la construcción de los puentes. Se están desarrollando obras que son necesarias en la ciudad. Hubo un momento en que yo platicaba con el secretario de Obras y le preguntaba si habían sido consensadas estas obras. Siempre surge la polémica por el tema ecológico, el tema del impacto a las empresas que están en el tramo donde se construye. Me comentaba en esa ocasión que no veía ningún problema. A pregunta expresa, la diputada Flores Ponda convocó a las organizaciones de la sociedad civil que están inconformes a que la busquen para plantear una reunión con el secretario de Obras Públicas. Si esas voces me buscan, pues con gusto podemos hacer una reunión. Yo creo que el secretario está abierto para cualquier tipo de aclaración, de reunión. Yo considero que son legítimas todas las opiniones de la gente. Sin embargo, pues hay que fomentar esto, el diálogo común y que la gente esté contenta también. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.